Milton Friedman, Nobel de Economía, visitaba un día unas obras en un país emergente y vio a miles de obreros abriendo un canal a pico y pala. Se quedó asombrado, preguntó por qué no usaban maquinaria pesada y así podrían ir más rápido con menos costo humano. El político de turno le contestó, las palas crean más empleo. Y Friedman le respondió, pues usen cucharillas de café y así crearán muchísimo más. Esa es la filosofía que parece que se ha instalado en el discurso de que hay que repartir el empleo en lugar de crearlo, que hay que trabajar menos en lugar de generar más necesidades laborales o lo peor de lo peor. Se ha instalado un discurso que considera malo que las empresas ganen más dinero un año tras otro, que eso es malo. Pues desconozco si Friedman respondió algo más, pero se me ocurre que podría haber comentado que con cucharillas, aparte de crear más empleo, lo que iba a crear realmente es muchísima menos riqueza.